Ante el creciente volumen de información y las dificultades que presentan los usuarios en la búsqueda de contenidos educativos de alta calidad, la Metabase de Recursos Educativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos da acceso a los recursos educativos digitales producidos y por producirse en la UAM, así como a miles de recursos y contenidos educativos en línea. La Metabase está conformada por el repositorio, que agrupa en un solo lugar la colección completa de objetos de aprendizaje producidos por EYM y por una ligoteca que agrupa un conjunto de vínculos o direcciones web a contenidos y recursos educativos confiables y de calidad disponibles en línea, alimentada y actualizada por una comunidad de usuarios. La información es accesible a través de la exploración por etiquetas, la búsqueda simple y la búsqueda avanzada. La Metabase depende de una comunidad de usuarios no registrados que comenten y valoren los contenidos, usuarios registrados que compartan nuevos vínculos, administradores de contenidos que revisen que los contenidos que se incluyan sean de calidad y un administrador del sistema que monitoree que todo funcione correctamente. Gracias al uso de la guía de estilo de la Metabase, la aprobación centralizada de contenidos y la revisión, comentario y valoración de los materiales entre usuarios, el sistema garantiza un contenido de alta calidad y actualizado. Para poder generar comentarios y valoraciones, es importante explorar y usar los recursos disponibles en la Metabase. Su uso en el día a día es su fin último. Los recursos disponibles pueden comentarse y discutirse, valorarse con estrellas y compartirse en las principales redes sociales. Como parte de la constante actualización y crecimiento, los usuarios registrados pueden compartir nuevos vínculos cada día. Te invitamos a explorar hoy mismo la Metabase. Descubre todo un mundo de información confiable y al alcance. Gracias. 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 Gracias.